Hola amados seres de luz, yo soy Ariel Tarot y esto es para mis amados, mis amadas Sagitario amados seres de luz, estas tiradas no tienen fecha de caducidad se activan en el momento que tú deseas ver el video el mensaje llega a ti en el momento más indicado si deseas una consulta privada conmigo ve a la descripción o si quieres apoyar al canal igual ve a la descripción por favor llama a tus ángeles, arcángeles y guías espirituales para que nos muestren la verdad aquí y ahora en este instante para el bien de todos, que así sea, así ya es gracias, gracias, gracias comencemos si tienes la oportunidad de salir fuera de tu ciudad realmente, hazlo por favor entonces definitivamente hazlo te llenarías de muchísima energía y si es posible cambia de tu círculo social por lo menos una temporada y si no tienes círculo social simplemente pues hazte uno porque de verdad, o sea te va a dar una energía te va a dar distintos puntos de vista de ver la vida completamente diferentes y definitivamente me está saliendo aquí que vas a tener un buen sabor de boca eres muy responsable muy, muy, muy responsable a veces eres tan responsable que que todos están bien y tú estás totalmente desgastado estás totalmente desgastada necesitas urgentemente un desestrés totalmente de la manera que tú te desestreses porque hay mucha gente que te dice no pues ve a hacer esto, ve a hacer lo otro tú te conoces y tú sabes de qué manera te desestresas veo que te has sentido bastante incomprendida bastante incomprendido en tu círculo social por eso te digo un cambio de círculo social aunque sea una temporada no va a ser nada definitivo o con las personas que tienes al lado hacer un pequeño cambio te ayudaría muchísimo a poder es más, hasta te sentirías más empoderado más empoderada me está mostrando una brisa de aire eso quiere decir que refrescaría totalmente tu vida últimamente te has sentido solo sola cuando hay bastante gente a tu alrededor un poco de melancolía un poco de no sentirte estable es como si si estuvieras alejado o alejada sin sin estarlo físicamente es lo que me están mostrando pero con esto que te digo del pequeño cambio o otra actividad algo que te desestrese realmente con estas otras energías de personas o simplemente ir al gym o lo que a ti te guste habrá un cambio maravilloso una lucha muy fuerte va a ser contigo misma contigo mismo hay algo que te está haciendo muchísima falta y te lo veo arrastrando desde hace tiempo buscar independencia puede ser emocional puede ser económica de la que tú quieras de la que tú quieras pero la necesitas no importa cuál necesites me vuelven a mostrar la economía lo emocional o lo también espiritual te hará súper bien de la manera en que tú te sientas siendo un poco puedes empezar con poquito a poquito pero siendo constante invertirte a ti mismo a ti misma en un negocio en un proyecto en ir a terapia en hacer algo espiritual leerte hasta un libro esa inversión que tú estás haciendo hacia tu persona es algo tan maravilloso tan lindo que te traerá muchísimas bendiciones pero si me están diciendo lo que en este momento lo que a ti te hace falta es la independencia la independencia no importa por algo muy pequeño que hagas algo muy chiquito por tu independencia si lo haces aunque sea algo muy pequeño va a empezar a cambiar tu vida y ese pequeño desestrés hazlo pequeño y ya después te vas a ir haciendo más 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 te vas a ir haciendo de tiempo para hacer las cosas pues más amplias ok vamos a ver que dicen tus ángeles arcángeles y guías espirituales de esta situación como que estás captando una situación unas intenciones no muy positivas por eso te están diciendo que la independencia es la clave estás empezando a sentir como malas vibraciones de alguien y la independencia es todo la otra persona puede estar mal no importa que tan cercano sea de mí yo soy yo yo soy independiente yo soy autosuficiente y te puedo llegar a ayudar mientras no intentes dañarme eso de la independencia te lo vuelvo a decir es en vas a entregar algo yo sé que uno tiene que invertir o hasta quitarte los miedos pero la liberación será totalmente gigantesca y tienes lo necesario tienes absolutamente todo lo necesario tienes hasta algo más que se llama encanto para lo que tú desees hacer porque todos nacemos con un don no me vengas a decir con que tú no tienes don es porque yo veo tu alma amados seres de luz lo tienes tómalo por favor amados seres de luz si les gustó esta tirada suscríbete al canal activa la campanita déjame un comentario un like los likes me ayudan muchísimo y nada te amo te bendigo yo soy Ariel Tarot fue un honor haber estado hoy contigo gracias gracias